Alejas mis sufrimientos Y me hacen sentir feliz Yo me he sentido en la gloria junto a ti Me robaste el pensamiento Me robaste el corazón Y por ti ya estoy perdiendo la razón Yo jamás había sentido nada igual Hoy de ti yo me he llegado a enamorar Sol, 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 eres tú Mi vida, todo mi mundo, mi plenitud Sol, 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 eres tú La guía de mi sendero, eres mi luz Dueña de mis sentimientos Dueña de mi corazón Tú me estás volviendo loco de pasión El encanto de tu risa Y lo dulce de tu voz Es como un cuento de hadas Tu amor Yo jamás había sentido nada igual Hoy de ti yo me he llegado a enamorar Sol, 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 eres tú Mi vida, todo mi mundo, mi plenitud Sol, 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 eres tú La guía de mi sendero, eres mi luz Sol, 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 eres tú Mi vida, todo mi mundo, mi plenitud Sol, 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 eres tú Sol, 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 eres tú ¡Fel infinito!